Expediente secreto tuvo acceso a un informe que revela al menos tres denuncias por abuso sexual contra el niño que fue torturado y asesinado por la supuesta violación de una niña de cinco años en la ciudad de Temuco. El menor llevaba dos años en un programa para agresores sexuales en el Sename. Todas estas muestras de cariño que hay aquí, muestras que Alas Matías fue una víctima más en Chile como han sido muchos niños. El domingo recién pasado a las nueve de la noche, Alan Peña Aguilera de 13 años estaba secuestrado y atado a una silla mientras era torturado por un grupo de adultos que lo acusaban de violar a una menor de cinco años. Tiene sendas lesiones en su rostro, habría sido golpeado con elementos contundentes en el sector del cráneo, habría sido objeto de distintas cortes en su cara, incluso también una mutilación de parte de su oreja izquierda con un alicate. Un peritaje del servicio médico legal, sin embargo, no reveló indicios de violación en la niña. Como diligencia se decretó el examen sexológico de la víctima, el que determinó que no presentaba lesiones a nivel genital que fueron compatibles con unas violaciones. Sin embargo, Alan Peña fue torturado hasta la muerte por sus captores. Entre ellos estaban el padre y la madre de la niña supuestamente violada, que ahora enfrentan la mayor de las penas por el delito de secuestro con resultado de muerte. En este caso nosotros estamos atribuyendo uno de los delitos más graves que tienen sanciones que llegan hasta el presidio perpetuo calificado, por lo tanto, la existencia de otras circunstancias podríamos analizarlo, pero en principio no va a producir mayor aumento porque ya es un delito que tiene la pena más grave que contempla la ley. Desde que comenzó a estudiar, Alan pasó por seis colegios. En uno de ellos recuerdan que fue un alumno destacado en matemáticas y que obtuvo premios en torneos de ajedrez. Sí, pues si fue campeón de ajedrez le ganó incluso los cursos mayores que él en la escuela MON. Sin embargo, en otro colegio lo acusaron de acosar sexualmente a las alumnas. De hecho, fue uno de los cuestionamientos por el cual ingresarlo no a la escuela, o sea, era complejo. Pero era eso, no había una acusación formal, nadie había hecho nada más allá de que esto podía ser. Por lo tanto, frente a ese supuesto, nosotros no le podíamos negar la patrícula a nadie. ¿Y que usted estuvo con usted en muchos años? No, lo que sí le costó mucho validar a la figura materna, más que nada a la mujer. Ya trabajó mucho la psicóloga con eso. Paula fue la última profesora de Alan en un colegio particular que lo acogió en un programa de integración hace dos años. Como parte del proceso de admisión, lo examinó un neuropsiquiatra. El diagnóstico de ingreso, en este caso, para el programa de nosotros fue déficit atencional con hiperactividad y con rasgos de impulsividad. Por eso fue ingresado al programa y por eso fue tratado y trabajado durante ese tiempo. Alan permaneció un año en ese colegio hasta que sus padres se separaron. Vi que él era un niño que podía. Yo creí en él, no porque lo diga yo, el equipo creyó en él, el colegio creyó en él. Él dio resultados, dio frutos de esta intervención, de este trabajo. Como la madre de Alan dejó la ciudad, el padre obtuvo la custodia de sus tres hijos. Los dos menores quedaron al cuidado de la abuela materna y el mayor comenzó a vivir en la calle. Vivía de los calendarios. Los compraba en una librería del centro y se dedicaba a venderlos en el patio de comidas de un mall. No ganaba poco dinero. ¿Cómo definirías tú a Alan? Bueno, Alan era un joven tranquilo, trabajador, responsable, honrado. De hecho, no les va mal. Hacer 15 mil, 20 mil pesos diarios vendiendo esto no es malo. Durante dos años esta persona le vendió a Alan los calendarios que le permitían vivir en la calle. Yo también, de alguna forma, me siento responsable. No le he apoyado más de lo que le apoyamos. Pero es una gran pérdida para nosotros porque le amamos, le echamos de menos y de alguna forma también le vamos a recordar de una forma bien especial. No fue el único que conoció el lado amable de Alan. Él nunca tuvo una mala palabra conmigo desde el primer minuto. Nunca una falta de respeto, jamás. Siempre, al contrario, muestra de mucho afecto y cariño. Por eso la profesora se sorprendió tanto hace dos meses cuando vio a su ex alumno vendiendo calendarios en la calle. Él no era un niño de la calle. Era un niño que tenía familia, tenía papá, tenía mamá, hermanos, abuelos, tíos. Conocí a varias personas de su familia. Y me sorprendió mucho verlo en eso. De hecho, me dolió mucho verlo en eso. Para mí fue un retroceso importante porque nosotros lo insertamos. Le dimos la validez del niño que él necesitaba en ese minuto. Alan fue torturado durante 12 horas al interior de esta mediagua cubierta con latas que está a escasos metros de la vivienda de la presunta víctima de violación. Su cuerpo fue encontrado por los investigadores más o menos a esta altura, debajo de un cátri con la cabeza envuelta en una bolsa de plástico. En el interior hay rastros de droga y de algunos elementos que habrían sido usados para atar y lesionar al niño que, de acuerdo a algunos testimonios, solía dormir en este mismo lugar. El CENAME presentó una querella contra los responsables del asesinato de Alan y anunció un sumario para investigar por qué, durante 10 días, no se reportó la deserción del niño desde el hogar Alborada. No descartamos alguna posible responsabilidad del servicio, por lo tanto, el mismo día que conocimos de estos hechos, se instruyó el sumario interno. La familia de Alan reconoce que era difícil mantenerlo en un mismo lugar por mucho tiempo. Aguantaba más o menos un mes, a lo mucho dos meses, y de ahí después se escapaba. Y no lo volvían sostener. Se escapaba del CENAME. En las últimas horas y asesorados por su abogado, los familiares de Alan averiguaron dos cosas. Una, que habría más responsables del asesinato. Se ha indagado en forma privada acerca de si existen más personas involucradas y nos ha llegado noticia de gente muy cercana a la situación de que existirían otras personas también involucradas en este delito. Pero lo que más les impactó fue conocer un informe del Tribunal de Familia de Temuco, donde se da cuenta de al menos tres denuncias por intento de violación o abuso sexual, presuntamente cometidas por Alan en los últimos dos años. Empezamos a investigar a través de internet y nos desayunamos con esta otra noticia, de que nosotros teníamos una imagen como familiares del niño y las autoridades tienen otra imagen. Una de las denuncias fue presentada en noviembre del 2014 por la madre de un niño de seis años y las otras dos por mujeres adultas que fueron violentamente atacadas en enero y octubre de este año. Este es un niño que oscilaba entre periodos en que estaba tremendamente agresivo, irritable, le pegó al papá, le pegó a la mamá y otros periodos en que era un encanto de niño. Eso es propio de esta enfermedad. Lo que correspondía era que Sename lo hubiera internado para un tratamiento especializado el año 2014. Desde el punto de vista psiquiátrico, lo más probable es que Alan no fuera víctima del síndrome de Asperger, como se especuló en algún momento, sino que sufriera una depresión bipolar. Le daban antidepresivos, los antidepresivos empeoran, agravan la enfermedad bipolar. Si hubiera sido evaluado, tratado por un equipo de salud mental especializado, habría dos víctimas menos en este país. Una niñita de cinco años y un niñito de 13. La directora regional del Sename reconoce que hace falta una asesoría especializada en este tipo de casos. Y por eso es que allí esta vinculación, esta casi complicidad con el Ministerio de Salud es absolutamente necesaria. Estamos llegando tarde a la patología de salud mental. Y allí hoy día hay un compromiso explícito que vamos a partir en ejecución ya el próximo año en concreto, en acciones bastante concretas. Nosotros ya estamos trabajando en diversas mejoras institucionales. Como sea, el próximo paso de la familia de Alan será interponer una denuncia por negligencia y falta de servicio contra el Sename y contra la fundación que lo trataba como agresor sexual en libertad desde hace dos años. Nunca tuvimos la intención de querellarnos contra las instituciones. Nosotros pedíamos que se hiciera justicia. Pero como le digo, aquí tuvimos un vuelco totalmente diferente y al final hemos ido viendo falencias, es más, tras falencias, tras falencias de las instituciones que estaba a cargo también el niño. Y hoy día tenemos a una niñita de 5 años abusada sexualmente y a un niño de 13, enfermo mental, sin tratamiento, muerto, asesinado, luego de 12 horas de tortura.